Quiero comenzar por dar las gracias al ayuntamiento, a las fundaciones que han organizado esta velada, la Fundación Cristina Nea y a nuestro socio en India, Calcuta Ondoan Foundation, que ha sido la que me ha estado convenciendo de que intente llegar a San Sebastián. No es el sitio más cercano al que llegar, pero estoy aquí y estoy muy contenta de volver. He estado aquí antes y estoy particularmente contenta por estar en este edificio increíble con tanta dedicación, con tanto espíritu, con tanta brillantez para erigir esas estructuras. Creo que una de las problemáticas a las que nos enfrentamos es el hecho de que durante 200 años hemos creado una visión mundial que niega que la Tierra esté viva, que la Tierra es un sistema evolucionario autoorganizado, que cada persona de este planeta es un ser inteligente y que las mujeres son inteligentes, aunque se las trate como si no tuviese el mente, como si no tuviese el cerebro. Durante una investigación en una universidad americana de 150 años de antigüedad, fui a los archivos para leer sobre la fundación de esa universidad y fue muy interesante. Cuando se estaba fundando la universidad, los debates eran ¿cómo se puede educar a las mujeres? Porque si sus célebros crecen, sus úteros se encogerán y la función primaria de las mujeres era ser máquinas reproductivas. Por tanto, no podemos poner en riesgo su capacidad para tener hijos haciendo que piensen, como si no pensaran cuando estaban en la universidad. Ahora se conoce que la Tierra como Gaia es un organismo vivo autoorganizado. Fue un científico de la NASA, James Lovelock, quien estaba completamente absorbido por el hecho de que la Tierra estaba regulando su temperatura, al igual que nuestro cuerpo regula su temperatura. Los sistemas climáticos y la Tierra han evolucionado durante más de 4,5 billones de años y ha evolucionado con tal diversidad que ningún otro planeta tiene estos seres vivos, especies y una biosfera diseñada para mantener la vida y crear las condiciones para su propia vida. En tan solo 200 años, la humanidad, que tiene una evolución de 2,8 millones y con esos 2,8 millones no estamos estropeando el planeta, pero en los últimos 200 años hemos alterado los sistemas de la Tierra. Al mismo tiempo, hemos estado llevando a las especies a la extinción a un ritmo mil veces más rápido que el ritmo normal de desaparición de especies. Y para conseguir todo esto, ha habido una colonización del mundo entero, una colonización de culturas. La era de los combustibles fósiles. 200 años, eso es todo. En la larga historia evolutiva del planeta, está basada en quemar cada año 20 millones de años del trabajo de la naturaleza en la creación del carbón fosilizado. Trabajó durante más de 600 millones de años para transformar plantas y sistemas vivientes que estaban soterrados y los convirtió en petróleo y gas. Y como siempre digo, si estaban bajo tierra, estaban pensados para estar bajo tierra. La tierra debería permanecer. El petróleo debería permanecer bajo la tierra. No es que descubriamos los combustibles fósiles hace 200 años. Se estaban usando, pero en cantidades muy pequeñas por los nativos americanos, por los birmanos, por todo el planeta, pero en pequeñas cantidades. Para alumbrar, para lámparas... Pero fue en la edad de los varones del caucho, así es como se llaman, que se llevó a cabo esta expansión. Primero el carbón en Inglaterra y luego el petróleo en América. Y el petróleo cambió por completo la geopolítica de este planeta. Cada guerra que se está llevando a cabo hoy en día es una guerra basada en el petróleo. Si miras a Oriente Medio, no se parece en nada a lo que era Oriente Medio antes del petróleo. Cada línea es una línea artificial. Una línea artificial para cubrir las guerras contemporáneas del petróleo, sea Irak o sea Siria. Son por el petróleo. Pero esa guerra obvia está enmascarada por una guerra más profunda. Por una guerra contra los sistemas planetarios. Por eso llamo al cambio climático una enfermedad metabólica, porque cada sistema autoorganizado es capaz de mantener su propio sistema. Como cuerpos sanos, nuestros cuerpos son capaces de hacer frente a los carbohidratos y al azúcar. Pero cuando la enfermedad metabólica de la diabetes toma las riendas, entonces no podemos hacer frente al azúcar. El cambio climático es para mí, es para el planeta, lo que las enfermedades crónicas de nuestra época son para nuestro cuerpo humano. Ahora, el 75% de las enfermedades que son crónicas, crónicas quiere decir que estarán contigo toda una vida, si coges un resfriado, dura tres o cuatro días. Las enfermedades infecciosas se van. Las enfermedades crónicas se quedan toda una vida y cada vez más. La ciencia las está tratando a las mismas fuentes que yo en mi libro Soy Not Oil, entendí como las causantes del 50% de los gases de efecto invernadero. Los tres principales gases de efecto invernadero, primero está el dióxido de carbono. Cuando quemas 20 millones de años al año, vas a tener un incremento en la concentración de carbono en la atmósfera, muy superior a la capacidad del planeta. Pero más importante aún, las mismas acciones que queman el carbono, el carbono fosilizado, también están destruyendo el carbono viviente en nuestros bosques. He viajado a Brasil, he viajado a Argentina, donde bosques enteros han sido destruidos. En el Amazonas, la soja genéticamente modificada de Monsanto, que se comercializa ilegalmente con un puerto creado sin permiso, se talaba el bosque. La población indígena está siendo atacada y recuerdo que había una monja porque estábamos en un convento, una monja llamada Dorothy, la hermana Dorothy, a quien mataron a tiros porque apoyaba a la población indígena contra el cultivo ilegal de soja. Ahora, cada vez que se tala el bosque tropical, la capacidad de la tierra para reabsorber el carbono, de alguna manera los pulmones de la tierra, básicamente están siendo destruidos. Por lo tanto, están emitiendo más y destruyendo la capacidad que tiene el planeta para absorber. Cada vez que haces agricultura química, no estás solo destruyendo la capacidad que tienen las plantas y la tierra para reabsorber el dióxido de carbono. Estás destruyendo la capacidad que tiene el planeta de reabsorber el nitrógeno porque ahora estás usando fertilizantes químicos y sintéticos que son 300 veces más dañinos al sistema metabólico del clima. 300 veces más mortal. El metano es el tercer gas de infecto invernadero. También proviene de este sistema industrial de cultivos basado en los combustibles fósiles y en los productos químicos. Cada producto químico que se usa en la agricultura proviene de los combustibles fósiles. Los fertilizantes químicos, el fertilizante de nitrógeno, un kilogramo, utiliza dos litros de diésel y la energía utilizada durante la producción del fertilizante es equivalente a 191.000 millones de litros diésel en el año 2000. Y para cuando lleguemos al 2030, se espera que esa cifra se incremente hasta llegar a los 277.000 de litros. ¿Cuál es la tecnología que se utiliza para crear estos fertilizantes sintéticos? Las mismas fábricas que producían la munición y los explosivos para Alemania de Hitler. Las mismas fábricas y la misma tecnología de fijación atmosférica de nitrógeno a través de la quema de combustibles fósiles. Este nitrógeno está matando el aire con monóxido nitroso. Está matando a la tierra. Está matando al agua. Las zonas muertas de los océanos están creciendo. Solo tienes que mirar a los mapas de estas zonas muertas porque todo este nitrógeno demás se está filtrando hacia los océanos y está matando la vida marina. Y no funciona de la manera que debería funcionar. Incrementando la fertilidad de la tierra y mejorando la productividad agrícola. Hay estudios en nuestro país que revelan que en realidad hay un gran declive. En 1970, por ejemplo, por un kilo de fertilizante químico cultivamos 13 kilos de grano. Ahora, por un kilo estamos produciendo 3 kilos. Esa pérdida de 10 kilos es porque la tierra ha muerto. Por lo tanto, básicamente los gases de efecto invernadero están dañando el aire. Pero la misma actividad de agricultura industrial está matando la tierra, desertificando la tierra, matando el agua. Estamos usando 10 veces más agua para cultivar la misma cantidad de comida. Todos mis estudios en Pujab sobre la revolución verde y nuestros estudios en la granja demuestran que utilizamos mucha menos agua cuando usas variedades autóctonas de semillas y cuando realizas cultivos orgánicos porque cuando realizas cultivos orgánicos tienes más materia orgánica en la tierra y la materia orgánica en la tierra retiene más agua y también genera fertilidad. En nuestro valle hemos realizado un estudio durante 20 años comparando granjas químicas con granjas orgánicas. El carbón orgánico ha incrementado un 99% en las granjas orgánicas. Ha disminuido un 14% en las granjas químicas. El nitrógeno en la tierra ha incrementado al 100% en las granjas orgánicas. Ha disminuido un 22% en las granjas químicas porque los organismos de la tierra que en realidad produce el nitrógeno, las lombrices y otras bacterias están muriendo a causa de los productos químicos. La diversidad en sí misma es la materia más eficiente de usar la energía del sol para crear la biosfera. En efecto, las plantas verdes que fijan el carbono y convierten al dióxido de carbono en el nitrógeno que respiramos mientras producen todo lo que necesitamos, toda la comida, toda la fibra, a través de este proceso milagroso de la fotosíntesis. La tierra por sí misma evolucionó la diversidad. Su tendencia es incrementar la diversidad y nosotros como humanos hemos incrementado la diversidad hasta el cártel químico. Los llamo el cártel del veneno porque empezaron en las guerras de Hitler. El mismo grupo de personas que hoy en día controlan las semillas eran los mismos que producían los gases para los campos de concentración. Los gases nerviosos llamados ciclón B son los percusores de los pesticidas fueron un cártel a que enjuciaron después de las guerras. Su nombre era I.G. Faben. Relacionados a este cártel alemán estaban todas las compañías americanas que ahora están en alimentación. Los Dow's, los Duponts, los Monsantos. En realidad, Monsanto tenía una compañía conjunta con Bayer que se llamaba Mobile. Acaban de fusionarse de nuevo. La Comisión Europea de Competencia ha dado su visto bueno a la fusión. Los americanos han dado su visto bueno a la fusión. La Comisión de Competencia de la India se niega absolutamente. Rechazaron la solicitud una vez. La segunda vez se mostraron muy duditativos. Dos días antes de la Asamblea General de Bayer, a la que van los accionistas, se coaccionó a la India para que aprobara la fusión. Así que ahora tienes un cártel del veneno de tres, quienes son los principales responsables del daño al clima y son principalmente responsables de la extinción de las especies. Si habéis estado siguiendo recientemente en Europa, el 75% de los insectos al muerto. 75% de las aves al muerto. Y cada estudio científico identifica la agricultura de combustibles fósiles industrial y química como la fuerza detrás de la extinción de las especies. La misma fuerza que nos da los gases de efecto invernadero. Hemos procreado para la diversidad y las mujeres eran las guardianas de las semillas hasta que este cártel se apoderó del control de las semillas. Empecé mi trabajo relacionado con la conservación de las semillas y empecé el movimiento en Abdanja después de 1987 cuando fui invitada a una reunión sobre las nuevas biotecnologías, sobre los organismos genéticamente modificados y las compañías que nos habían traído los venenos y que habían creado los gases de efecto invernadero ahora decían tenemos que fusionarnos y hacernos más grandes y la manera de hacerse más grande aparte de disminuir un número e incrementar en poder es patentar las semillas y vieron en los organismos genéticamente modificados los GMO una manera de hacer ver que habían sido creadores de vida por ello siempre digo que GMO para Monsanto significa Goof Move Over ahora vamos a hacer ver que somos los creadores en ese momento empecé a trabajar con mi gobierno para asegurar que nuestras leyes no permitiesen obtener patentes sobre las semillas porque no inventamos la vida la vida se crea a sí misma de eso tratan los organismos autoorganizados me alegra decir que a pesar de los continuos esfuerzos por parte de Monsanto para tumbar nuestras leyes el pasado 7 de mayo en el Tribunal Supremo hemos tenido otra ronda victoriosa contra Monsanto quienes básicamente intentan cambiar las leyes y el Tribunal Supremo les dijo no no aceptamos vuestro legato para tumbar esa ley no les escucharemos no significa que cesarán los intentos de corromper por parte de Monsanto pero tampoco lo harán nuestros esfuerzos y dedicación en la protección de la biodiversidad cuando empecé la conservación de semillas simplemente protegíamos a las semillas de ser patentadas genéticamente modificadas y protegíamos la capacidad de los granjeros para almacenar e intercambiar semillas para que esas actividades no estuviesen criminalizadas por la ley de patentes aseguramos que su libertad para salvaguardar las semillas fuese defendida en 1999 tuvimos un ciclón terrible en Odisha tres veces la velocidad llegó a tres millas tierra adentro la sal del agua del mar devastó la costa teníamos semillas tolerantes a la sal y pudimos rejuvenecer la agricultura en 2004 puede que le suene el tsunami el gobierno de Tamil Nadu dijo no podemos tener agricultura durante los próximos cinco años hay demasiada sal en la tierra fui para realizar trabajos de rehabilitación y les dije sí que podemos porque tenemos semillas tolerantes a la sal así que llevamos dos camiones llenos de semillas tolerantes a la sal de los granjeros de Odisha a los granjeros de Tamil Nadu estas semillas resistentes al clima habían sido evolucionadas por los granjeros y los campesinos ahora se están intentando apropiar a través de lo que yo llamo biopiratería ¿cómo lo hacen? en mi vida he combatido el pirateo el nin un bello árbol que nos proporciona un control de plagas natural mi madre mi abuela ellas usaban las hojas del nin para proteger nuestra seda y nuestra lana en 1994 una patente fue registrada por parte del gobierno estadounidense la desafiamos en 1984 después del desastre de Bhopal empecé una campaña no más Bhopales patentemos nin porque la planta pesticida había matado a la gente 10 años después nos encontramos que está patentada batallamos el caso durante 11 años y éramos 3 mujeres yo estaba en India y no podíamos venir a Europa constantemente la directora de los verdes en el Parlamento Europeo y la directora de IFOAN la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica fuimos de la mano no teníamos dinero encontramos un abogado que nos dio su tiempo pro bono un abogado de patente suizo y durante 11 años nos enfrentamos a la mayor superpotencia en el mundo y una de las más grandes compañías químicas del mundo y les vencimos tardamos 11 años pero las mujeres con solidaridad y amor fueron la fuerza mayor mi valle Deradun es conocido por el basmati hoy a la hora de comer todo el mundo estaba comiendo un plato de basmati una compañía de Texas afirmaba haber inventado el basmati ante ese caso les obligamos a abandonar su patente tenemos variedades antiguas de trigo variedades ancestrales que no producen alergia por gluten Monsanto patentó el trigo indio para el mercado de alergias al gluten los hemos desafiado vine otra vez a la oficina europea de patentes y les obligamos a abandonarla ahora las mismas compañías que os recuerdo una vez más son cartel de tres Bayer fusionándose con Monsanto Dow fusionándose con Dupont y Sinjerta fusionándose con Chen China han patentado miles de patentes sobre semillas resistentes al clima ¿acaso han inventado estas semillas? no no pueden las han pirateado tienen un programa de software llamado Atlete bueno ellos realmente no es una compañía de Israel la que lo tiene y recoge todas las semillas resistentes a las sequías de maíz por ejemplo y las analiza y os debería leer esto porque es importante que sepáis lo que está pasando con nuestras semillas en estos tiempos de cambio climático esto es lo que la compañía Evergene dice tiene 8 millones de secuencias express y 400.000 grupos de propiedad genética en 30 especies de plantas usamos una gran cantidad de datos genómicos disponibles datos públicos conocimientos públicos de las variedades que los granjeros han criado para ser resistentes a las sequías a la sal a las inundaciones usamos una gran cantidad de datos genómicos disponibles mayoritariamente públicos para llegar rápidamente a una lista limitada y fiable de genes clave con una alta relevancia a los rasgos elegidos alegóricamente la plataforma Atlete podría ser vista como una máquina que es capaz de elegir de 50 a 100 boletos de lotería de entre cientos con una probabilidad muy alta de que el boleto ganador esté dentro de dicha selección esto no es criar esto no es conocimiento esto es apostar a un monopolio sobre la misma fuente de la vida la semilla y la única manera de acabar con esto es continuar la lucha que empezamos desde Navdanya no a las patentes de semilla no a las patentes de la vida es un imperativo ético es un imperativo ecológico es un imperativo político y un imperativo económico económico porque 300.000 granjeros indios han sido llevados al suicidio desde 1995 cuando la globalización permitió a estas compañías entrar en India y muchos de estos suicidios son en las regiones donde hay algodón Bt 95% del algodón Bt está controlado por Monsanto incrementado en el precio un 85% peleamos muchos casos para que bajasen el precio pero esa colecta excesiva ilegal porque no tiene una semilla patentada junto con el fracaso de la semilla ha producido un profundo endeudamiento en los granjeros y cuando están desesperados y los agentes de la compañía que venden los productos químicos y las semillas van al granjero y le dicen no has pagado lo que debes tus semillas ahora son mis semillas no tu tierra es ahora mi tierra ese día el granjero pedirá un último préstamo para comprar una botella de pesticida y bebérsela en su campo quitándose la vida un caso detrás de otro así que a cierto nivel este genocidio no cesa las mismas fuerzas que están envenenando al planeta creando los gases de efecto invernadero están también envenenando nuestros cuerpos en Europa hay un intenso debate sobre el glisofato el RANAP un nuevo estudio que acaba de llevar a cabo un instituto de investigación italiano demuestra que incluso dentro de los límites de seguridad está matando nuestro microbioma intestinal esto es para mí la alerta máxima para que la humanidad se dé cuenta de que no estamos al margen del resto de la vida no estamos al margen de la naturaleza de que somos parte de la naturaleza y de que somos parte de una red viviente de la vida porque en cada uno de nosotros solo hay un 10% de células humanas 90% son microbios y bacterias bacterias beneficiosas que mantienen nuestras vidas 100 trillones de ellas que viven en nuestro intestino es por eso que se está denominando al intestino el microbioma intestinal los mismos procesos del cambio climático son los procesos que dañan nuestra salud todas las enfermedades crónicas que se trazan al año sobre el microbioma intestinal ya sean pandemias neurológicas o que la gente tenga autismo en América uno de cada 35 niños padece autismo y si miras las gráficas se prevé que para el año 2025 uno de cada dos niños americanos sea autista mirad como aumenta el Alzheimer mirad como aumenta el Parkinson mirad como se propaga el cáncer mirad como todas las enfermedades relacionadas con el mal funcionamiento de nuestro cuerpo se están propagando es la hora de tomar decisiones muy claras y conscientes sobre nuestro futuro el mismo cártel del veneno está por supuesto sobradamente preparado para construir un no futuro lo llamo un no futuro porque ya han dañado 75% del clima 75% de las tierras están desertificadas erosionadas 24.000 millones de toneladas están siendo erosionadas anualmente por culpa de la agricultura industrial y a la medida que la tierra se desertifica ya no puedes cultivar te has convertido en un refugiado los dos grandes de Siria y Nigeria están en nuestro informe Terra Viva sobre nuestras tierras sobre nuestros bienes comunes nuestro futuro y lo estamos redactando cuando esos barcos cruzaban el Mediterráneo y se hundían y queríamos comprender por qué la gente escapaba de sus hogares resulta que en 2009 hubo una sequía terrible en Siria debido a la revolución verde se había minado el agua de Siria las tierras se habían dañado y con una sequía extrema relacionada con el cambio climático un millón de agricultores sirios se convirtieron en refugiados y se trasladaron a la ciudad desde 2009 hasta 2011 hubo protestas por parte de los agricultores en las ciudades de Siria en 2011 aquellos que estaban implicados en la guerra vieron que esto era una gran oportunidad y podéis ver el desastre que tenemos la mitad de Siria vive ahora en campos de refugiados la mitad de la población de Siria según las Naciones Unidas si no cambiamos este modelo tendremos aproximadamente unos 700 millones refugiados para el año 2030 pongamos por caso a África constantemente huimos la palabra Boko Haran Boko Haran no existía hasta el año 2009 la misma sequía extrema al mismo tiempo durante 20 años la agricultura comercial había desviado los ríos que alimentaban el lago Chad para el cultivo el cultivo industrial el lago Chad solía comprender 22.000 kilómetros de extensión ahora ha encogido los granjeros los pastores los pescadores están todos en un conflicto derivado de la disminución de agua resulta que los granjeros son cristianos y los pastores musulmanes es un conflicto de recursos pero se disfraza como un tema religioso y ahora tenemos el extremismo que ha crecido instruyo en nuestra Escuela Nacional de Defensa y el año que estuve dándoles una charla sobre el cambio climático había un brigada de Nigeria se levantó y dijo tienes toda la razón sobre la raíz ecológica de los conflictos en Nigeria no habrá cantidad de acción militar que pueda resolver este problema solo la renovación ecológica lo podrá resolver solo la renovación ecológica reducirá el conflicto 45% de los conflictos hoy en día están relacionados con la destrucción de la tierra y como dije el petróleo si nos alejamos de la agricultura basada en combustibles fósiles y la dependencia del petróleo creamos más oportunidades para la paz ¿qué planean los fabricantes del veneno? los fabricantes del veneno derivado de los combustibles fósiles ¿qué planean ahora mismo? Monsanto hace dos o tres años compró la empresa de información climática más grande del mundo por tanto quieren controlar los datos sobre el clima y vendérselos a los agricultores como producto compraron la empresa de información sobre la tierra más grande del mundo tienen acuerdos con las industrias de la maquinaria para introducir SpireWire y no estoy diciendo nada que no haya podido encontrar en la página web de Monsanto introducen SpireWire en los tractores el susodicho SpireWire recoge datos sobre la tierra pero no puede recoger datos sobre los hongos microrriza y las bacterias recoge datos sobre el nitrógeno el fósforo y el potasio y envía esas señales de vuelta a San Luis Monsanto lo embaqueta a través de lo que ellos llaman Big Data y Digital Farming y se lo vende a los agricultores como un producto así que podéis ver el auge de la mercantilización de los datos de la tierra ahora definen el Big Data como el nuevo petróleo si hemos tenido problemas con el último petróleo el combustible fósil ya estamos teniendo grandes problemas con el Big Data podéis ver lo que hizo Facebook vender los datos a Cambridge Analytics quienes luego manipularon elecciones y de la misma manera que el petróleo requiere de la extracción los cultivos orgánicos requieren de evolución esa es la gran diferencia uno está basado en las leyes de evolución y el otro está basado en las leyes de extracción de ese modo los datos extraídos por Facebook que luego fueron analizados con algoritmos y procesamiento del Big Data por Cambridge Analytics forman parte de un proceso de extracción la extracción de nuestra mente es la extracción de nuestras relaciones y amistades es la extracción de mensajes de odio igual que en la agricultura ecológica devolvemos a la tierra en las relaciones que construyen comunidades nos devolvemos los unos a los otros relaciones de amor y solidaridad son mutuas basadas en el acto de dar las relaciones del odio son las que se pueden mercantilizar por eso si miras con lo que pasó con Cambridge Analytics analizaron datos de los mensajes de Facebook que fueron extraídos de la circulación de las comunidades sociales y enfocaron cuatro tipologías de odio el odio hacia las mujeres el odio hacia los negros el odio hacia los musulmanes y el odio hacia los inmigrantes esto luego fue amplificado dentro de mensajes y anuncios electorales y por eso tienes una cierta tipología de que presidente está sentado en la Casa Blanca podríamos llamar el primer presidente de la inteligencia artificial elegido a través de la inteligencia artificial y no a través de los votos de la gente Monsanto habla de la agricultura sin agricultores tractores más y más grandes más y más spyware el director de su división de inteligencia artificial ha dicho que las dos agencias que hoy en día necesitan espiar y vigilar son la CIA y Monsanto Monsanto es ahora una empresa europea llamada Bayer los ciudadanos y movimientos europeos tienen ahora una nueva responsabilidad en cuanto a lidiar con el cártel del veneno la manera más importante en la que podemos lidiar con ellos es exactamente lo que dije al principio desde abajo hacia arriba crear comunidades justas y ecológicamente sostenibles tenemos una historia tan extensa de vivir con la tierra hay una manera mejor de convivir con ella que estar en guerra no necesitamos monoculturas y pensamiento militar no necesitamos monopolios porque podemos co-crear con la diversidad la problemática la problemática de la mente monocultural y mecanizada que nos ha traído a este punto de crisis es en realidad un producto de la llamada revolución industrial y científica en ese punto se decía que la naturaleza estaba muerta la naturaleza solo existe para ser explotada se decía que no se podía hacer otra cosa que no fuera violarla y poder controlarla Boyle dijo no es hasta que destruimos la reverencia hacia la tierra que podemos tener un imperio del hombre sobre la naturaleza esta idea de que el hombre está por encima de la tierra y que los demás somos criaturas inferiores incluyendo a las mujeres incluyendo a otras culturas incluyendo los microbios que habitan nuestro intestino del cual como ya he dicho 90% de nosotros estamos compuestos de los microbios de nuestro intestino 90% de nosotros lo conforman otros nosotros somos los otros no podemos vivir en esta asunción de negatividad con respecto a los demás ya sea la tierra y sus especies u otras culturas como he escrito en mi libro Estalina Life esta ciencia reduccionista y mecánica es en gran medida un proyecto patriarcal también he escrito sobre cómo esta mentalidad iba de la mano con la criminalización del pensamiento de la mujer ahora es el momento de emprender un cambio hacia un pensamiento centrado en la mujer economías centradas en la mujer la habilidad que tiene la mujer de poder co-crear y coproducir con la naturaleza estas son unas increíbles fuentes que reconocen la inteligencia prevalente estas son ahora las que denominan al intestino nuestro segundo cerebro ya que hay más actividad neurológica en nuestro intestino de la que hay en la que llamamos el cerebro antiguo incluso este cerebro funciona gracias a nuestro intestino porque si las bacterias que están en nuestro intestino dejan de producir enzimas a través de una buena alimentación y la biodiversidad se mueren debido al ataque de los productos químicos lo que tenemos es el cese de producción de neurotransmisores y por eso están aumentando los problemas neurológicos por tanto si el intestino es nuestro segundo cerebro en la tierra hay organismos enormemente inteligentes nuevos estudios sobre los hongos micorriza están demostrando que hay una red mundial bajo la tierra que tiene mucho más volumen de comunicación que todo lo que hay en internet en la raíz de una sola planta hay 680.000 millas de radículas cada una de ellas interactuando de forma inteligente debido a nuestro trabajo con la tierra nos vinieron a visitar a Naddanya algunos científicos holandeses volvieron hicieron sus propios estudios y cuando estuve en Holanda para una reunión me llamaron para que vea los resultados que habían obtenido hasta entonces no habían pensado en la tierra y la semilla como conjunto así que germinaron una semilla de trigo y pusieron esa semilla germinada en tres tipos de tierra tierra orgánica tierra química y tierra ranap en la tierra orgánica las raíces se desplegaron muy inteligentemente Darwin decía que las raíces de las plantas eran el cerebro de las mismas y éstas estaban por todas las partes y de ellas salían radículas y las cabezas de las raíces en el caso de la tierra química las raíces parecían buscar algo como si fuesen sondas buscaban sustento porque era tierra estéril y continuamente saltaban y en el caso del ranap y la tierra con un glisofato la raíz salía del trigo germinado y se retraían en repulsión como si hubiesen recibido un shock tóxico de esa manera reaccionan todas las especies al veneno a los productos químicos y a los combustibles fósiles en el mundo creo que deberíamos ponernos a la misma altura deberíamos aprender a aprender de manera inteligente debemos ponernos a la altura de las mujeres aprender a vivir sin violencia bajo un tipo de poder diferente durante 200 años con el imperio de los combustibles fósiles que nos ha dado el cambio climático hemos sido condicionados para pensar que solo la violencia es poder cuando en realidad el poder no violento y pacífico es la manera en la que trabaja la naturaleza es la manera en la que trabajan las mujeres es la manera en que la humanidad puede trabajar a nivel global si hacemos un esfuerzo por cultivar esa paz y no violencia muchos científicos en el contexto de estragos climatológicos en el contexto de incremento de las temperaturas el incremento de la acumulación de gases están diciendo que la humanidad se extinguirá durante el próximo siglo incluso el brillante científico Stephen Hawking se lo dijo que dentro del próximo siglo nos habremos extinguido o eso o podemos escapar hacia otro planeta el problema es que no hay ningún otro planeta viviente solo este planeta es un planeta viviente se están gastando enormes cantidades de dinero para encontrar agua en Marte el señor Elon Musk quien fabrica coches está financiando su programa espacial quiere enviar seres humanos a Marte pero dice que el billete costará mil millones de dólares y que solo un millón de humanos podrán volar y es tan dulce ha llegado a decir que cree posible tomar medidas para llevar comida porque dice haber encontrado una manera para llevar Pichajat a Marte y yo pienso si ese es el nivel de imaginación sobre lo que es la comida no parece que vaya a haber un futuro muy sano en cualquier caso todo este transporte de materiales requerirá una gran cantidad de fusibles fósiles los cuales estamos agotando así que no hay escapatoria incluso si fuese posible sería altamente irresponsable ningún terrícola ningún ciudadano de la tierra debería destrozar la madre tierra y decir bueno ahora me escapo las mujeres no escapan las mujeres no crean destrozos estamos constantemente limpiando pero no vamos a limpiar el desastre de otros queremos que todos nos juntemos en un tipo de producción consumo y modo de vida que no cree un desastre y este momento no es un momento en el cual elegir entre la extinción o escaparse como dicen los estudiantes científicos pero ellos también son parte del patriarcado a su manera la opción real es hacer las paces con la tierra y cuidar de la tierra porque cuando cuidas de ella ella te cuida a ti y cuando todas las pruebas que os he dado sobre la biodiversidad sobre la tierra devolviendo a la tierra tenemos verdaderas soluciones mitigación climática adaptación climática resistencia climática e inversión climática porque el cambio climático no es más que la polución de la atmósfera con demasiados gases de efecto invernadero y hay métodos ecológicos métodos establecidos científicamente de transferir el exceso del dióxido de carbono y el exceso de nitrógico de vuelta a las plantas y a la tierra para crear una tierra verde una tierra viva que es lo que nosotros recibimos una tierra viviente la cual deberíamos hacer llegar a las generaciones futuras y tenemos que estar comprometidos con un futuro que cultivemos un futuro libre de veneno hemos lanzado esta campaña y espero que todos os unáis a Nandanya en esta campaña para un mundo sin veneno para el año 2050 y estoy absolutamente convencida de que vuestra ciudad será líder en esta transición hacia un futuro libre de combustibles fósiles un clima estable y un futuro libre de veneno la tierra nos lo pide nuestros hijos se lo merecen gracias aplausos 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 Gracias.